Good morning. Oye, yo entiendo, porque yo soy un investigador del mercado, yo me atrevo a ir nada más para ver cómo está el protocolo del mercado. Lo que pasa es que a él le gusta traer ese tipo de temas, apárate ya, pero no es que él visite las cabañas turísticas. No, 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 hay que hacer un levantamiento del campo, señor, y ver si realmente se están llevando a cabo los protocolos. Tú debes de ir, sabes que tienes una tarea en el día de hoy, Kelvin. En fin, entiendo que debes ir acompañado para que no te aburra, porque hay veces que cuando uno está haciendo investigaciones y uno no lo está haciendo acompañado, uno se aburre. Entonces entiendo que debes de buscarte un acompañante para hacer un levantamiento y ver qué tal, qué tal de higiene, qué tal, qué ves distinto a antes, cuáles son los protocolos que se están implementando, porque los lechubots necesitan saber y quién mejor que tú, que te prestes para hacer esa investigación a fondo y que nos digas mañana. Yo voy ahí y no, yo no tengo que ir acompañado. Si hay wifi, yo lo hago. No, pero yo digo para que te diviertas un poco y para que pruebes ciertas cosas que se han puesto nuevas y se han puesto algunas cositas nuevas y eso. Sí, sí. No estoy diciendo nada malo. Yo imagino que en el kit de la toalla y eso también viene ahora un alcohol pequeño o un manita limpia o algo. De seguro. Y su macarilla. De seguro que tienen que haber su macarilla. Sí, sí, como la macarilla ya la están regalando, seguro también le ponen alguna macarilla o algo ahí. Yo, mañana yo les paso la información a ustedes. Pues bien, pues bien. Para las personas dueños de cabañas turísticas que nos están escuchando, tengo un amigo mío que le debían un dinero fuerte y se lo pagaron en cajas de mascarillas porque no tenían liquidez para saldarle, para saldarle la deuda. Entonces, mi amigo está buscando a ver quién quiere comprarle esas cajas de macarilla. Entonces, a los de cabañas turísticas que quieran comprar cajas de macarilla a buen precio, tengo el contato. Ah, pues mira, dile al amigo tuyo, dile al amigo tuyo que aquí ayer nació un negocio en Paratella. Dile que nosotros... Implícale. Implícale. Kelvin y yo decidimos asociarnos con tu amigo para poner puestos en venta de mascarillas frente a todos los colegios electorales que se puedan. Atención, personas que quieran trabajar el domingo en las elecciones. Venta de mascarillas. Pero dije que los partidos políticos no están regalando mascarillas. No, pero no son de la buena. Las buenas son las de nosotros. Las de tus amigos son las mejores mascarillas. Ah, es verdad, es verdad. Estoy de acuerdo, pero yo también quiero trabajar. Viste como Libia le dañó el negocio al amigo, automáticamente. Lo mató. O sea, los poderes que tiene recuperar su cuerpo. Pero yo quiero entonces... Venga, quédate un momentico. Es el amigo mío, el amigo mío de mi propiedad. Entonces yo le voy a dar la ganancia a ustedes dos. Bueno, te la mando una noción. Oye, esto es como Los Sopranos. 50-50. Óyeme, pero venga, yo también quiero... Yo también soy del gremio de lo altita que estamos, que estamos, que hemos sido... Hemos sufrido en este tiempo y no estamos haciendo dinero, ni presentaciones, ni maestría de ceremonia. Pero te lo explico. Que no nos ofrecieron 20 millones ni que para asociar a una gente, porque... Libé, Libé, Kelvin, yo tengo mi kit para vender. Voy a parar frente a mi colegio electoral. Después de votar me pongo alante. Espérate, tú vas a vender gotica. Macarilla a 15. Sí, el primero a 5. A 5 por mano. A 5 por mano. ¿A 4 chiguetes de gel? 3 chiguetes por 20 pesos. 3 chiguetes por 20. Y cójese macarillito el mismo. Espérate, hay gente que no se va a conformar con un chiguete. Que pague más. Hay gente que no se conforma con un chiguete. Hay gente que no se conforma con un chiguete. Hay gente que necesita más chiguete. Es verdad, hay gente que no se conforma con un chiguete. Señores, iba a decir una, pero como siempre, el señor me protege y me pido. Entonces, Kelvin, hiciste el compromiso. Mañana nos vas a traer un estudio a fondo y vas a visitar a varios lugares. Porque yo entiendo que si tú solamente visitas uno o dos, no es un estudio. Tú debes de visitar varias. Sí. Debes de visitar varias para que hables con base. Sí, sí, voy a ir incluso a varios. Un estudio punto del país. Voy a ir. Exacto. Y también debes de, porque los hoteles, por ejemplo, hay muchos hoteles turísticos de diferentes partes de las costas de nuestra isla que están ofreciendo un 30% y hasta un 40% de descuento en los fines de semana. Y si tú te quedas más de cinco días en su hotel. Entonces, quiero saber si ese tipo de ofertas las están brindando las cabañas turísticas, dígase, para ir a tener sexo. Mañana te digo esa información. Ok. Hoy haremos un levantamiento. Ahora sí, Lichuga. Convoque. Dame voz. 809. 306. No ha hecho la pregunta. Ah, la pregunta, le he hecho y qué. Es que ustedes se dejaran de hablar, yo la puedo hacer. He matado a medicos entre ellos, no sé cuál es la pregunta ya. Oye, Kelvin, pues tú y yo no podemos armar un estudio. la pregunta era señor, que que es lo que la gente más extraña de ir a cabaña 809, momento nostálgico y también agregarle a la gente si confía o si iría ahora a quebrer la cabaña tú confía en que las cabañas son higiénicas tú iría ahora, o donde la gente estaba matando antes ya Stalin lo hizo en el 809-306-1033 queremos tu respuesta en este momento manda tu nota de voz y confirma y dinos lo que sientes sobre este tema oh por dios a lo que la gente a lo que la gente entra, a lo que los lechubos llaman señores, de verdad, de verdad, en algún momento de la vida, ustedes confiaron en la higiene antes del COVID claro pero es que hemos sobrevivido a cosas peores yo no creo que me mate un piso un piso no me va a matar en los hoteles grandiosos ahora, tú cogías y te bañabas en el baño descalzo o te bañabas con tu calizo espérate mi vida espérate vamos a poner algo claro los hoteles aquí fabulosos de la ciudad pudieran ser menos anti higiénico que una cabaña menos higiénico sí, menos higiénico menos higiénico que una cabaña porque los pisos son de alfombra y si hay en esa alfombra cae un chiquete señores eso se quedó ahí eso se quedó ahí limpia y dice no no se lleven de eso yo te creo yo te creo yo te creo Kelvin esa colcha no me dañen la cabeza no me dañen la cabeza con esa colcha por favor esa colcha así gruesa ustedes creen que esa colcha así gruesa se meten en una lavadora y cada vez que sale un tú sabes que no eso se lava una vez a la semana y hasta en el sol la ponen y de todo como las como las como las las colchas se filtró una foto o alguien tomó una foto de los chinos preparándose para la reapertura en las cabañas sacaron todos los colchones en una cabaña muy popular puedo decirte el nombre si ustedes quieren y pusieron los colchones afuera coge sol para cuando se prepare digamos que en la la iniciación que bueno es hoy en los colchones mire nítidos esos virus se murieron con ese sol vámonos para aguastar dale nos fuimos con la primera miren a libé tirándole su puya a Kelvin para que la lleve a su investigación ay casmayer que dice casmayer para que esté claro adelante miren a libé que se le pasa la lámpara de lo negra eso parece un arbolito manchado por otro lado miren 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 vamos con esta adelante buen día buen día chicos darling el economista Kelvin Alcántara lecho mi hermano lecho cuánto te quiero y a la hermosa Lisbeth ya blócoño que morena que está buena jesús santísimo oye cabaña no cero cabaña ahí no va a haber limpieza yo sigo matando como estoy matando hasta ahora tranquilo tranquilo ahí está pero cero cabaña y otra cosa florimondo no es el único lechubo que está activo hay más lechubo activo no se calienten con su público recuerden no se calienten nunca pero él él no dijo cómo lo está haciendo ahora no lo dijo él tiene su casa él tiene su guleval para recibir su gente sí pero que la gente lo diga ahora dónde están matando cómo estuvieron matando en los últimos tres meses dónde están matando mira Airbnb se pusieron populares la propia casa quizás pero hay gente que no puede dar sorpresa el toque de cadera da las cinco se hacen muchas cosas de ocho a cinco ay dios mío mira en lo que va entrando esta déjame ver aquí está vámonos con José a ver qué dice José adelante oye yo tengo bueno el pertamita mía no porque yo voy y yo tengo compadre mío que le digo que él está dije para Nueva York pero tú crees con una cabaña ahí no compadre no entendí no entendí yo no entendí podemos ponerla de nuevo a ver si le damos un segundo chance no sé que se yo o simplemente lo acabamos la gente se merece siempre a una segunda oportunidad yo creo en las segundas oportunidades óyete yo tengo bueno el pertamita mía no porque yo voy y yo tengo compadre mío que le digo que él está dije para Nueva York pero tú crees con una cabaña ahí no compadre ok ya 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 él sale con ese cuento es es para que pase de que a la casa del compadre y va otra cosa ok ya seguimos ok 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 dale dale dame más entendieron eso es sí 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 seguimos eso es no hay más no hay más no hay más por acá los muchachos no están en cabaña no 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 ah mira hay una aquí de una dama hay una dama aquí vamos a ver la oportunidad ah espérate es importante bien bueno chicos yo he tenido que recurrir a irnos para una villa por lo menos dos veces al mes así es que hemos podido sobrevivir a esta cuarentena a esta pandemia pero las cabañas tan feas oye esa mujer no 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 visita ese lugar ahí no 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 bueno ahí está la información de la y te y le creo y le creo sí 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 en el sitio en la villa en camino a la villa en la casa donde sea chau chau